Caminar por la calle Reforma es encontrarme con grandes amigos de familias notables que saben de nuestra trayectoria y por eso decidimos ir a casa por casa para saludar e invitarlos a sumarse a nuestro proyecto ganador que sigue avanzando con más fuerza. Manolo Acosta, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tecpan, dijo a los vecinos de esta importante calle que el triunfo será contundente porque la ciudadanía sabe que tenemos experiencia que da confianza. En esta nutrida reunión, los habitantes de la calle Reforma recordaron a Manolo Acosta que hoy más que nunca, cuando llegue a sentarse en la silla de la presidencia municipal, tome en cuenta una de las principales demandas de la cabecera municipal de rehabilitar el mercado o construir uno nuevo, mejorar el servicio de agua potable y ocuparse de los espacios deportivos. Al respecto, el candidato de los Tecpanecos les dijo que así como dice su eslogan de campaña, La confianza es la base para construir una relación fuerte y de trabajo. Yo soy de aquí, entre estas calles me crié y eso es lo que está haciendo la diferencia con los otros candidatos. Antes de concluir la reunión, los vecinos se comprometieron a salir temprano a votar porque no hay duda de quién es el más preparado para gobernar Tecpan. Para CN6 Noticias, Melina Mora.